Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos en Boca de Tomatlán, el punto donde parten todos los barcos hacia las demás playas de Puerto Vallarta. Sí, nos llevamos aquí a Elf y a José, para que conozcan Yelapa, porque nunca han ido a Yelapa. No, no, la primera vez. La primera vez. De hecho, les tenemos ahí un video, por si gustan verlo, pero también hoy les vamos a mostrar un poquito de nuestro camino, así que vamos al barco. Llevamos de todo porque ya se encarece, Mario. Sí, se encarece todo. Pero, ojo, vamos a ir a probar el pie. A ver si hay, porque se acaba. Sabe rico, la verdad sabe rico. Sí, no hay, pero casi temprano todavía. Ya, ahora sí, ya nos vamos a subir. Ahora sí, vamos a embarcar. Ayuda, Paul. Voy. A lo planito, exacto. Ah, miren, son las personas que van a Yelapa, Mario, a las 11 de la mañana. Y se cagamos aquí. ¿Sabe ese cabrón? Mira, salve risa. ¿Cómo se llama? Gordo. Gordo. Se llama Gordo. Gordo. Hola, Gordo. Va a pasear a Yelapa, Mario. Exacto, para que vean. Ahora sí, después de la despeinada ahí en el barco, todos despeinados, ya llegamos aquí a lo que es Yelapa. El pueblo de Yelapa, Mario, porque fíjense que muchas veces los llevan primero a la playa. Pero pónganse buzos si es que vienen. Hay muchísimas paradas, muchísimos muelles. Por ejemplo, ahí hay uno, está la playa y está este. Así que en este es para ir a la cascada. A la cascada, exacto. Porque aquí realmente es el pueblito de Yelapa. Ajá, exacto. Sí, pues a veces los tratan de engañar para que lleguen allá a los restaurantes. Exacto, a consumir. A consumir, pero no, se bajen ahí. O bueno, si quieren playa. Si quieren consumir y playa, pueden bajarse ahí. Pero Mario, si gustan ustedes conocer la cascada y el verdadero pueblo de Yelapa, Mario, pues bájense en este muelle, Mario. De los tres que hay, es este. ¿Es la primera vez que...? No, mi papá no viene la primera vez que viene, ¿eh? Sí, sí. Él sí, José. Mi mamá, mi mamá. Es la primera vez que vienes, mamá. Para aquí, este era el pueblo, sí, había venido, pero ahí... No, a la playa. Qué feo, te llevaron ahí. No conociste nada, entonces. A la derecha. No hay tierra ni hay pérdida, solamente hay que seguir el camino. Sí, hay letreros. Ajá, exacto. Para allá la cascada es camino, nomás que nos gusta mucho aquí porque está cementado, Mario, y no se cansa uno tanto. No es una caminata tan larga. Sí, no, son como 10 minutos, más o menos. Sí, no es mucho. Nomás que con calma, no llevamos triste a él, sí, ni José, sí. Yo voy cansado. Vamos cansados, Mario. Imagínate, me imagino que ahorita en un senderismo vamos a terminar bien agotados. Es que lo que pasa es que está muy húmedo y está haciendo calor. Está haciendo muchísima calor y está muy húmedo. Pero ahorita yo siento, viéndola bien, que hacía mucho en un baño en la cascada. Sí, porque ya venimos todos sudados, así que a bañarnos, nomás que no trajimos el jabón, Mario. Así que hay que continuarle. Mira, Mario, al día de hoy sí encontramos donde venden, de donde es originario el pan. ¿Usted lo hace o quién lo hace? Una hermana. Una hermana. ¿Cuántos años tiene ya haciéndolo? No, pues ya tiene más de 40. 40 años. Ah, no, pues dos vidas mías, imagínate. Más de 40 años. Es la original. ¿Cómo se llama la creadora del S-Pay? ¿Juana? ¿Juana? Ah, la creadora del S-Pay se llama Juana, Mario. Es la originaria, la que hace el famoso pay de Yelapa, que hasta en todo vallarte lo conoce. Fíjate, hay una rebanadita, 50 pesitos. Ah, exacto. Está bien, así. ¿De qué sabores tienes? ¿De qué sabores tienes? Ojo, nuez, queso, chocolate, plátano y elote. Ah, le tienes. Para que vean que aquí sí hay variedad. Oiga, una pregunta, ¿de limón lo hacen o no? Sí, de manzana también. De todos los sabores. De mollaba. ¿Y tú de qué lo pediste? De plátano, Mario. No, 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 de este el plátano. Gracias. Ahora sí vamos a probar el pay de plátano. Nos alejamos tantito para dar nuestra crítica verdadera. Para no sentir, para no hacer sentir mal. No, no se crean, Mario. La verdad son muy amables ahí las señores que los venden. Son los originarios y son muy amables. Sí. Y vamos a probar el de plátano, Mario. A ver, pruébalo, a ver qué tal. Bueno, Mario. ¿Es rico? Y ahorita voy a probar el de chocolate. Perfección. Sí, le doy 10 de 10. Me encantó. Fíjate, ya habíamos venido, pero... Pero no nos había tocado esa experiencia, Mario. Ya pedimos hasta el número para mandar a pedir. Ah, ya han puesto a Vallarta, a domicilio. A ver, dale, dale. ¿Qué tal te parece el de chocolate 100% verdadero de las personas y familiares que lo hacen? Te voy a decir la verdad. Si yo tuviera este pie ahí cerca de mi casa, diario lo comiera como postre. Sí, es que la verdad sabe muy rico. Diario, diario. La verdad es un sabor que... Pues de un pie, pero rico. O sea, hay pies malos, Mario, la verdad. Sí, pies malos. Pero este país sí rico. Sí. Y está muy bueno. Así que, si vienen a Yelapa, consigan este pan y ya saben, miren. Ahí es, justamente ahí están y la cascada, ahí está, luego, luego. Sí, se ponen cerca de la cascada para que toda la gente que vaya entrando a la cascada, pues pueda consumir un pie. Y pues es económico, la verdad. Es económico, 50 pesos. Pero vean la rebanada que es, es una rebanada grande. Falta el vaso de leche. Ah, sí, Mario. O el vaso de coca. Y pues vamos a continuar, vamos a mostrar la cascada. Vamos, Mario. Vamos a darle. Ya llegamos a lo que es la cascada. Ahora sí, llegamos. Por fin. Wow. Muy bonita. Hay un video anterior, hace como un año que venimos también, ya un año. Tomás, que pues ahora siempre cambian las aventuras, Mario. Aunque sea donde mismo, siempre cambian. Y ya sabes, quisimos mostrarles un poquito de nuestra aventura de hoy, Mario. Y pues miren la cascada, por si no han visto este video, de todos modos, lo están viendo aquí. Miren la cascada, que hermosa, Mario y natural. Me gusta, está muy bonita. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, Essie? Muy bella. ¿Sí? Muy bella. ¿Qué tal te parece si nos acomodamos? Y pues ahorita les grabamos. Sí, claro. Vamos a darle. Después de echarnos un baño ahí en la cascada y ya venimos de bajada. ¿Y cómo es el dicho, Mario? De bajada, ni quien nos pare. Hasta mi mamá va rápido, Mario. Sí, sí. Los que no pueden caminar rápido hacia arriba, ya de bajada se van hasta corriendo. Exacto. Ya ni quien los pare. Como los camioncitos que ya no dan más en las subidas de bajada, aceleran. El viejo camión es viejo. No. ¿Sabes lo qué? No, no lo dije por eso. En pocas palabras, camión viejo. No, no quise decir eso. También para las personas que nos están viendo en casa, no, no lo dije por eso. La verdad es que acabo uno bien cansado, bien relajado. Sí, bien relajado. La verdad, nunca me había metido a esta cascada, Mario. La vez pasada que venimos, solamente la venimos a ver, pero no nos habíamos metido. Sí, está muy helada. Nomás la vimos. Pero está muy relajante. Ahora sí nos metimos. Esto fue una aventura, pues, de nosotros, la quisimos bloguear para ustedes. Y pues, esperemos que les haya gustado, Mario. Si gustan venir, ya saben cómo hacerle y cómo no los puedan engañar también. También aquí hay bebidas, cervezas. Para quienes les gusta pistear, aquí pueden venir. Sí, justo para la ida a la cascada, Mario. Así que, Mario, nos vemos en el siguiente video. Recuerden dejar su like. Suscribirse. Activar la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Exacto. Por favor. Y, Mario, también vayan a seguirnos a Instagram. Ahí estará apareciendo. Ahí estaremos subiendo cosas más personales. Pues, espero les haya gustado este video. Fue algo improvisado. Sí, exacto. Algo de nuestra vida, pues, diaria. Y, aparte, que tenemos visita a El Cielo. Nos trajimos a que conocieran. A que conocieran porque no conocían. Y, pues, pueden venir. No es muy costoso. No, no es muy costoso. Y, pues, es una aventura chida. Y, muy relajante. Así que, Mario, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!